FESTIVAL INTERNACIONAL YASU El Festival Internacional YASU de Fuerte Vocación Educativa es una iniciativa de la Universidad Veracruzán. Con una presencia anual desde el año 2008, sus cuatro ediciones lo colocan en el mapa mundial de festivales internacionales en este género. En varias ocasiones, revistas especializadas como Downbeat y All About Jazz le han dedicado artículos que lo mencionan como uno de los eventos ideales para escuchar jazz en vivo, así como uno de los más importantes y de más alta calidad jazzística a nivel mundial. En las cuatro ediciones, público nacional e internacional ha logrado disfrutar en la ciudad de Jalapa la música de grandes artistas en conciertos y clases maestras. Una de las características del festival es la interacción de estos músicos internacionales con otros que forman parte del movimiento YASU. La oportunidad de convivencia entre músicos internacionales, nacionales y estudiantes de jazz genera un impacto inmediato y de mucha intensidad, que repercute en el constante aumento de calidad de la música que se realiza diariamente en diversas ciudades de nuestro país. El festival ha logrado también un movimiento destacable entre escritores, difusores y artistas de diferentes disciplinas, las que al provocar la interacción y la reflexión generan nuevos públicos. Para ello se cuenta con espacios para conferencias, mesas redondas, proyección de audiovisuales, cine, presentación de obras de teatro infantil y para adultos, danza y exposiciones plásticas, todas alrededor del jazz. Para este quinto festival del 8 al 17 de noviembre del 2012, las múltiples actividades del festival se enriquecerán con talleres para niños, programas de televisión en vivo, mayor participación de estudiantes de jazz, así como una mayor interacción entre públicos. Sin duda, el Festival Internacional Jazz Hub ha abierto nuevos rumbos para la historia de la música en México. En su corta vida ha posicionado a Jalapa como uno de los centros mundiales del jazz y ha provocado movimientos culturales y sociales importantes a su alrededor, tanto en tierras veracruzanas como en otras partes de México, ofreciendo alternativas de educación, fomentando la creación de públicos, la convivencia y el intercambio de ideas, logrando aumentar, año con año, el interés y la pasión de quienes participan en él. Desde artistas hasta el público, cercano a su quinta edición, el Festival Internacional Jazz Hub sigue generando nuevos espacios para la convivencia humana a través de la improvisación, la creatividad y el encuentro. Todo esto unido para el disfrute de la vida, con momentos irrepetibles. El latir de un beat constante con fraseos, dinámicas, ritmos, armonías, melodías inagotables, sonidos intensos del swing, todos ellos elementos propios y fascinantes del jazz, que nos prometen un quinto festival lleno de vida. La Universidad Veracruzana y el Festival Internacional Jazz Hub los invitan cordialmente a esta gran fiesta del jazz del 8 al 17 de noviembre del 2012. ¡Que lo disfruten!